La Federación de Cámaras y Asociaciones de Industrias de Centroamérica respaldó las acciones ejecutadas por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y pidió la intervención urgente de los organismos multilaterales. Patricia Dípre trabajó la historia y nos presenta los detalles. En consonancia con lo proclamado por los países miembros de la Internacional Socialista, los empresarios industriales de los países de la región hicieron un llamado para que los organismos multilaterales rompan con lo que a su juicio mantienen una dictadura a Venezuela y Nicaragua. Y reitera su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y al pueblo de Venezuela, reiterando igualmente su rechazo ante cualquier acción que ponga en riesgo la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho de Venezuela. Desconocer que hay una dictadura en este momento, de facto, en Venezuela y en el mismo país vecino hermano de Nicaragua, es no conocer la realidad. Las repercusiones económicas para ambos países aún no se han cuantificado, pero algunos datos indican que en las últimas dos décadas en Venezuela han desaparecido más de 10 mil empresas formales. En Venezuela pasaron de 12 mil a menos de 2 mil empresas en los últimos 20 años y más de 2 millones de trabajadores formales a menos de 750 mil. Mientras, en Nicaragua, los empleos informales ascienden a 450 mil. Estamos hablando de que hay una pérdida de 450 mil empleos informales y 130 mil empleos formales. Cuando te hablo de formales, son los que cotizan las 52 semanas del año. Estamos hablando de más de 50 mil personas que han ido al exilio. Los empresarios industriales de Centroamérica discutirán las repercusiones económicas y para la libre competencia que tienen los conflictos en estas dos naciones en una ronda de conversaciones que incluiría una reunión con el presidente Danilo Medina pautada para este viernes. Patricia Duprés, CDN.